Vamos a empezar con el estudio de lo que sería la distancia máxima recorrida en X, que también podemos encontrar, cual sería y en tal caso, el tiempo de vuelo, cuánto tiempo tardo de llegar desde aquí hasta aquí. De hecho, por notación se le llama el GP del tiempo de vuelo. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a hacer. Yo quiero ver cuál es la extensión recorrida desde aquí. Ahora, si yo estoy parado aquí, basado en el vector posición, ojo, vector posición, basado en el vector posición, es decir, en su componente y, componente j, y basado en que partí desde el origen, es decir, 0, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si parto del origen, X0 y Y0, que ahora llamamos a siglas, como los valores iniciales de la extensión, tono y K como Y, serían 0, ¿cierto? Se recuerdan que si yo estoy parado aquí en el vector posición, es un vector que va desde este punto a este punto. Tiene componente j ese vector. Repito, te voy a hacer dibujo aquí. Yo estoy parado aquí, aquí, parado aquí. ¿Cuál es el vector posición? Me paro en otro punto. Me paro ahí y me engunda. En ese punto este es el vector posición. Pasión otra punto ese vector. Ya, la respuesta es para la derecha, la respuesta es para la derecha. La respuesta es para la derecha. Pero, ¿en qué dirección? En mi dirección y ese vector es el componente enfoque. No. En otras palabras, tú aquí no tienes ninguna altura. Para mi sistema de referencia, es cierto. Por lo tanto, en ese punto, esta componente es cero. Esta componente es cero, es distinto a decir que sea null. Ya vamos a ver por qué. O sea, yo todo esto, voy a decir que es igual a cero, porque estar aquí ya es cero. No significa que, perdón, lo dije mal. No significa que esto no me sirva. De hecho, se me da una posición brutal para ya conseguir algo puntual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué es? La componente en I. La componente en I. La componente en I. Y toda esa distancia es el R que estoy buscando, que es la distancia recorrida. ¿Cierto o falso? Ahora, se me parece que hacer esto para la derecha, yo a todo esto me llame X o el R de X, a todo esto me llame Y que voy a ver el R de Y. Aquí esta componente en I de la posición, vamos a llamar la X, que es como la tenés. Va a ser el X cero más B cero o seno T y la de Y que es el X cero más de cero, cero, cita, menos, este cuadrado sobre todo. Vamos a enfocarnos un cuerpo en este. En esta dividimos este pan, por estar al exterior mismo, de cero. Y este pan que está aquí, es el que es cero también, porque no hay componente en I al final. Es decir, la suma de estas dos cosas tiene que darnos cero. Una fiesta, vamos a apretar. ¿Qué me queda? Que este pan tiene que ser igualado. Ah, sí. Este pan. Este sí lo paso por acá, pasa negativo, sino hasta luego, sí. ¿Qué haría T? Ojo. Vean que yo me lo traje para acá. ¿Sí? Y las T se pueden cancelar, se pueden cancelar. ¿Cierto o falso? Y al cancelar una T y despejarla, hacer el trabajo de despejarla, te quedarían que T va a ser igual a cero, cincinonetita, sobre, sería dos, sobre G. ¿Qué es este tiempo? Es un tiempo que, en función de quién, esto no es importante. ¿Qué es este tiempo? Es un tiempo que, en función de quién, esto no es importante. Este es el módulo de la velocidad inicial que es dada, porque depende de la condición con la que tú dispares, la van a pasar cuál es el tiempo de vuelo. El ángulo con el que dispara, también es de la condición inicial, pero, ¿verdad? Tendrá bastante todo el tiempo. Esto que está aquí, es decir, el tiempo de vuelo. Y el machete data te dice, ¿Qué ves? Vamos a apretar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por favor presta atención a lo que le voy a hacer aquí. Esto, yo lo pasé para acá, estos son cero y cero, esto lo pasé para acá por el signo negativo, multipliqué por menos uno a ambos lados, me quedo esto. Pero, yo puedo ver que me quedaba ahora con esto. T por T, menos, sobre dos, igual cero. Y eso es una ecuación de segundo grado, ¿si o no? Una ecuación de segundo grado, donde quiero que sea igual a cero, tiene dos posibles resultados. De hecho, voy a sacarte el factor común, que haría d igual a k, a, cero, seno de tita, menos g, d, n, igual cero. Para que sea cero el valor de y, para que sea cero, o este cero que está aquí, es este valor de y, es decir, la componente en y de la posición, para que sea cero, son dos raíces. Es decir, el valor que hace cero en este término, y el valor que hace cero en todo este término. ¿Quién hace cero en este término? Cero. O sea, en t igual cero, en t igual cero, la componente en y de la posición es cero. Es decir, es verdad, de bola, porque estoy aquí parado. ¿Si o no? ¿En qué otro momento se hace cero en este tamaño? Porque cuando estoy aquí. ¿Qué tiempo que ocurrió? Que es, al final, la raíz de este término. Que si te das cuenta, si esto lo igualas a cero y despejas. ¿Ves? Entonces, aquí estás teniendo el tiempo de vuelo. Y por ser la curva más hermosa del cálculo, que es la parábola, es simétrica esta vaina. ¿Es qué? Simétrica. ¿A qué? La parábola. Vale. Que de fin, ¿no? Que es simétrica. ¿Por qué? Porque si de aquí hasta aquí van, tardó ese tiempo a la mitad de la trayectoria, tardó solo la mitad de ese tiempo. Porque lo que tardó de aquí hasta aquí, es el mismo tiempo que tardó de aquí hasta aquí. ¿Sí o no? Entonces, ya nosotros podemos saber cuál es el tiempo de la altura máxima. ¿Por qué? Porque el tiempo de la altura máxima, el tiempo que tardó para alcanzar la altura máxima, es la mitad de este tiempo de vuelo. Es decir, quitándole este doble. A nivel de fórmula, si quieren llamamos a esto de tiempo de vuelo. Perfecto. Y vean que le he hecho una prueba para acá para hacer el análisis de porqué esa ecuación cuadrática tiene dos resultados. Este es para el tiempo inicial. Este es para el tiempo inicial. Este es para el tiempo final. Y yo voy a fallar. ¿De acuerdo? Y vean que lo único que hice fue... Acabar con esto. ¿Cierto o falso? Agarré este pan y dije que este pan completo tiene que ser cero. Bien. Yo ni siquiera agarré esta parte en esta. No me supo, no me supo, no me supo. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!